Vamos, hasta que llegue al momento ya, hay un momento ya en que ya se pone el centro, y solo hasta cuando se puede solucionar. Esa es la fuerza eléctrica, ¿vale? De ahí sale una fórmula que es el campo eléctrico, que es la fuerza sobre la unidad de carga, que sería quizá una de las cargas también un metro, ¿vale? Vamos a ver, ¿cómo es el campo eléctrico? ¿Esto qué es? Entonces esto es campo eléctrico. ¿Cómo es el campo eléctrico de una carga positiva? La carga positiva, ¿qué hace con otra carga positiva? Porque el campo sería el campo que actúa sobre una carga positiva. Si yo pusiera una carga positiva, una carga de un colombio aquí, ¿qué fuerza estaría sobre esto? Repelente, ¿no? Pues entonces las líneas de campo salen de las cargas positivas, repelen a otra carga positiva. Y si pusiera una negativa, si pongo una carga positiva aquí, la atraería, ¿no? Bueno, pues las cargas negativas son sumideros. Entonces, ¿qué es cierto? Vamos a ver, ¿cómo es el que coincide? A ver, no, pero es... Bueno, y de aquí, ¿cómo son las otras dos fórmulas? La energía potencial, eléctrica, entre dos cámaras, que es un escalar, no es un vector, es un escalar. Y el potencial eléctrico, que es la energía generada por una carga. Voy a poner las fórmulas, grabo con pan. ¿Qué trabajo hace falta? Trabajo eléctrico para llevar un cuerpo de AB. Igual en el campo alimentatorio. Menos el incremento de energía, sería menos. Energía en B, menos energía en B. Estoy poniendo energía potencial, estoy poniendo energía nada más. Pero de verdad, no es mucha energía potencial. Potencial eléctrica, al final de día, de iniciar, menos la fórmula. Con esta fórmula podemos hacer todos los problemas. Ah, la relación que hay entre las dos. ¿Qué relación hay entre estas dos? La fuerza es... La energía... El campo con la carga... No, el campo es eléctrico. El primer vector es el campo. Lo que no tiene es la energía. Y la energía potencial sería... El potencial por la carga. Como de un cuerpo en el otro, perdón. También puede establecer una relación entre esta y esta. La energía es la fuerza... Partido a distancia, que la fuerza de la energía por la distancia. Y el potencial es el campo. Y el potencial es el campo. Digo, no, partido a la distancia. Vale. Amante. La fuerza es... La fuerza es... La energía partida a distancia. La energía es la fuerza con la distancia. Siempre. Sí, no. La energía es la fuerza por la distancia. Cuando lo vimos. El trabajo era... Fuerza con el desplazamiento. Sí, no. La verdad, yo no. Y que os vais a acordar. Yo no os acordé de la primera definición que viste de energía. El trabajo que no era fuerza con el desplazamiento. Pero como he dicho... Gracias.